La Cámara de Comercio guatemalteco-americana AMCAM, en alianza con el estadounidense Consejo Asesor de Seguridad en el Extranjero, o SAC por sus siglas en inglés, lleva a cabo la décima Convención Regional sobre Seguridad Corporativa en el país. Durante la actividad serán abordados temas relacionados con el impacto de las redes sociales en protección de las empresas, integración de la seguridad electrónica, amenazas emergentes del narcotráfico, criminalidad regional, contrabando, falsificación y piratería, entre otros. La Convención cuenta con la presencia de expertos del Ministerio de la Defensa Nacional, del Ministerio Público, de Todd Robinson, embajador de Estados Unidos en Guatemala, de OSAC Washington y de la empresa Microsoft, entre otras personalidades. Y con las empresas hacemos este tipo de actividades con nuestra Convención de Seguridad, donde vamos a hablar hasta de crimen cibernético, porque esta es otra historia, ¿verdad? Vamos a hablar de narcotráfico, vamos a hablar de tema de software, vamos a hablar de todo tipo de temas, a manera de poder capacitar más a las personas que todos los que están acá tienen a su cargo la seguridad de las empresas. De acuerdo con la Delegación Diplomática Norteamericana en Territorio Guatemalteco, los OSAC constituyen enlaces entre el sector privado estadounidense con operaciones en el extranjero y embajadas y consulados de ese país en todo el mundo. Para DSA TV, informó Carlos Alonso.